Recientemente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que se estima que el año pasado el Producto Interno Bruto creció cerca del 9.5%. Para el analista económico Winston Betanco concuerda que sí hubo crecimiento económico, pero es insuficiente. Existen siempre en relación a esta estadística específicamente del crecimiento económico del país diversas opiniones, diversos números. Hay economistas independientes que te dan un número, hay centros de pensamiento que te dan otro número, la CEPAL te da otro número, el gobierno te da otro número. Yo creo que lo importante es que sí hubo un crecimiento económico más allá de la cifra, pero también decir que obviamente es insuficiente este crecimiento. El otro elemento que quiero compartir contigo es el hecho de que hay que tener en cuenta que de repente decimos 9.21% y pensamos que es un crecimiento alto y de forma relativa podría serlo. Sin embargo, si lo vemos desde un análisis comparativo, tenemos que tener en cuenta que tanto el año 2018, 2019 y 2020 han sido años en que la economía ha caído. Entonces, este 9.21% es en comparación al año 2020, en el cual la economía venía casi de caer un 10 o 11% acumulado. ¿Qué te quiero decir? Que este 9.21, 9.5%, en caso que así fuera, respetando que es una cifra oficial, vendría a ser más que todo cerrar la brecha que se abrió. Es como que estaríamos volviendo al nivel que teníamos en el 2017. Betanco agrega que hay dos pilares que han mantenido el equilibrio económico, como son los emprendimientos y las remesas. Creo que el aparato productivo del país está recuperándose, pero todavía no alcanza la fortaleza necesaria para que alcancemos el pleno empleo. El titular de Hacienda dijo que dentro de las actividades en las que descansó el crecimiento está la economía creativa, la pequeña producción, entre otras.